Hasta que den las 12. Que no siempre lo consiguen, lamentablemente. Y lo consiguen recién, cuando ya son famosas, ahí sí les abren las puertas, viste, para... Vengan y difundan su información. Bueno, pero tenemos una chance muy bonita de ir al Teatro Independencia. Mirá si ahí sale hermoso como la Independencia. Una belleza. Y disfrutar de un recital de piano. ¿Qué te parece? ¿Qué tal, Pascual? Sí, bueno. Muy bien. Está Nani Ortiz, aquí, tiene un borde. La famosa de la familia. Toca el piano. Bienvenida. Gracias. Es muy parecida a su madre, Pabla Espinoza, a quien queremos mucho, una amiga de la casa, la profe, que siempre nos visita y siempre nos trae buenas noticias. Y en esta ocasión, ella no vino, pero vino su legado artístico, que es su hermosísima hija. Bueno, bienvenida, querida. Primero, gracias por el espacio. Y bueno, contarles un poco de lo que va a ser el recital de piano el próximo viernes, primero de noviembre. Bueno, es un recital que lo armó Leonardo Pitella, que es uno de los pianistas que va a tocar, y nos invitó a participar y completar el programa. Vamos a hacer obras de Mozart, de Schubert y de Mussorgsky. ¡Qué maravilla! ¿Cómo empieza tu gusto por el piano? Mi gusto por el piano empieza como a los ocho años, por un tecladito de tres octavas que había en mi casa. Y yo le seguía practicando, seguía practicando, y bueno, mi mamá pensó que nomás era, que me gustaba un poco. Y ya después fue como toda mi carrera. ¿Pero había alguien de la familia que le gustaba el piano? No, no, fue a un teclado que había en la casa, y así, o sea, de casualidad. Porque, por ejemplo, yo te doy el ejemplo cercano a mi familia. Yo, por supuesto, cero instrumentos, bastante inútil soy. Pero mi mamá era profesora de piano, y mi hermana siguió los pasos de mi mamá, ya con el órgano. Pero es un instrumento tan bonito. Es hermoso. Y tan difícil de aprender, pero que después se vuelve tan práctico cuando la aprendiste, y cuando ya te acostumbras a tocar. Es una maravilla, sinceramente. Sí, sí. Sí, es complicado el tema de coordinar, hacer dos cosas distintas todo el tiempo en ambas manos. Claro. Pero la verdad que surgió por casualidad, y mi papá era baterista en esa época. Ah, mirá. Pero nada más, o sea, el resto de la familia, ninguno era músico. Mirá vos. ¿Y dónde estudiaste? Estudié en la escuela de los niños cantores, y bueno, ahora estoy estudiando en la facultad de artes y diseños. Mirá qué lindo. Una genia. Además, ¿escuchaste esa vocecita? No, impresionante. Bueno, la doña canta también. Sí, sí, sí. Y hermoso. Sí. Sí. ¿Cuándo se vendrá un recital de Nani Ortiz? Ponele, tiene que venir en algún momento. El año que viene sería bueno. ¿Cuál es tu sueño relacionado con la música? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Tener tu disco? ¿Tener tus propias canciones? Es como que tengo muchos objetivos distintos. Uno sería vivir de tocar conciertos de música clásica, porque creo que es un género muy lindo. Es hermoso. Y que no se muestra mucho, o que por ahí llega cierto público, me gustaría que pudiera expandir, o sea, que no sea nada más una determinada edad ya que vaya a escuchar los conciertos. ¿Es el género que más te gusta? Sí. Sí, sí, es con el que más me siento relacionada. Ahí sería como el lado intérprete. Ya después también la música pop me encanta, y cantar y todo eso que hacemos en los videos con un amigo es buenísimo. ¡Mira, qué lindo! Tenemos videos en YouTube. Eso también me encanta, entonces, como ir jugando, pero siempre con la música. ¡Qué bueno! Bueno, el viernes entonces tenemos que ir a la independencia. ¿Quiénes van a estar allí completando, entonces, este recital de piano? Contanos. Van a estar Leonardo Pitella Laoz, Julián Salcedo Elías y, bueno, yo, Nair Grisel Ortiz. Los tres somos pianistas mendocinos. Ellos tienen 21, 22 y yo 19. Es como... Muy jóvenes. Jovencísimos, pero además mostrándole al público música clásica. Lógico. Eso es genial. ¿Ya estuvieron ensayando en Independencia? Sí, hemos estado ensayando en el piano, pero no lo han subido al escenario porque eso se hace el mismo día. Yo sobre todo, ¿sabés por qué? Te preguntaba por la acústica y para ver cómo se sienten ustedes también arriba del escenario. Sí, sí, cuesta acostumbrarse al ambiente, pero bueno, es lo que permite en un solo día. Por el cuidado que es un estengua y es un piano muy caro. Sí, sí, sí. ¡Re lindo! ¡Qué hermoso! ¿Y cómo puede ser la gente para conseguir las entradas e ir a verlos? Las entradas se compran en taquilla o por entrada web, que ahí en el flyer está el link, es entradaweb.com Bien. Y salen 150 pesos para estudiantes y guilados y 200 para el resto del público. Bien, súper accesible para este recital de piano. Nosotros tenemos entradas para compartir con nuestra audiencia, para que puedan ir parte del público que escucha nuestro programa o poder disfrutar de la música clásica por jóvenes artistas. Y después de la independencia, ¿está previsto seguir con una especie de gira o volver a tocar en otros escenarios? Sí, sí, pero pasa que las fechas se consiguen como con un año de anticipación. ¡Guau! Porque el teatro tiene la agenda de todo el año ocupada. Ya completa. Claro. Entonces sí sería bueno, pero proyectarlo ya para el año que viene, hacer otro programa. Pero seguir compartiendo, los tres somos compañeros de la facultad y amigos de la vida, así que se van a venir de seguro a otras ediciones. ¿Y te ha pasado como tu mamá, vinculada siempre a la docencia, de poder hacerlo también esto, replegarlo en las escuelas, de ir y llevar tu arte también a los colegios? Pasa que en mi colegio era como todo muy artístico. Entonces siempre o tocábamos en la independencia, por ejemplo, un homenaje a Cerati, o hacíamos Rap Sobe de Bohemia de Queen. Era como todo el tiempo hacer música en teatros. Y fuimos también en una oportunidad de una escuela en la Valle a compartir música, llevar juguetes. Siempre he estado rodeada así de ese ambiente, compartir la música desde otros lados. ¿Y qué te pasaba con los más chiquitos cuando te escuchaban a vos tocar el piano? Una ternura inmensa. Es como, por ejemplo, los niños de la Valle se largaban a llorar. Nadie les había llevado un recital de música a su escuela. Era un montón. Así que la verdad que es muy disfrutable. Y yo he estado dando clases estos dos años a niños y a gente más grande, pero los niños también son muy tiernos para enseñar. Aprenden rapidísimo y son muy divertidos. Bueno, esperamos que nos puedas visitar muchas, muchas, muchas veces más, contándonos las cosas que vas a ir haciendo por ahí, porque sabemos que hay un gran futuro ahí artístico. Enorme. Es genial. Enorme, enorme. Enorme. Nani, estamos muy orgullosos, porque si bien somos amigas de su mamá, que es amiga de la casa, ella es como nuestra hija artística. Exactamente. ¿Puedes creer? Así. Qué grande que estamos. Qué viejos estamos. Y la nena se va a la independencia, el viernes. Bueno, muchísimos recital de piano. Éxito. Gracias. Y bueno, los esperamos a todos con mucho cariño. Por supuesto. Gracias. Hasta que den las 12. Y bueno, los esperamos a todos con nosotros. Y bueno, a todos los esperamos a todos con la cabeza. Y bueno, la gente hace un poco más. ¡Suscríbete al canal!